Pasión y razón es el título de la exposición sobre la vida y obra del director de orquesta Jesús López Cobos, fallecido el pasado 2 de marzo. Una muestra que sirve de homenaje a su memoria y que hoy ha inaugurado la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Zidac. Quiere ser un reconocimiento a su vida y también a su obra. Queremos ofrecer parte del magnífico legado que tenemos suyo y así podrán apreciar documentos fotográficos, vídeos, portadas de libros, partituras. En definitiva, podrá acercarnos un poco más a la vida y a la obra del genial director. Además, la Junta de Castilla y León ha querido honrar al genial director emérito y devolverle con gratitud todo lo que aportó, dando su nombre a la Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid, justo en la fecha en la que López Cobos debería haber dirigido el concierto de Abono 18. Una persona, un torresano, que siempre tenía a Castilla y León en el corazón. Y nosotros hoy queremos rendirle un homenaje y lo hacemos en este auditorio donde él dirigió la orquesta en 37 ocasiones, como les decía, con el nombre que queremos dar a esta Sala Sinfónica de nuestro Centro Cultural Miguel de Libes. En su lugar ha tomado la batuta el titular de la orquesta, Andrew Gurlay, con la participación del pianista y amigo de López Cobos, Javier Perianes. La OSCIL también le rendirá un homenaje los días 15 y 16 del próximo mes de noviembre dentro del concierto de Abono 3 y viajará hasta Toro, en Zamora, para participar en un concierto homenaje al maestro torresano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!